¡Hey! ¿Qué onda, sobrinos? ¿Cómo están? Soy el Tío Néstor y sean bienvenidos a... ¡Cocinando con el Tío Néstor! Parte mil, creo. Y se preguntarán, ¿de qué se trata esta serie, Néstor? Pues es la serie donde el Tío Néstor hace el ridículo con sus habilidades culinarias. Pero antes que nada, meta de likes para este video, son 15 mil si quieren que vaya alguno de estos países. ¡Dale like! Y pues ahora sí comencemos. El día de hoy vamos a intentar recrear recetas de TikTok. ¿Otra vez tú, güey? Pero ustedes se preguntarán, Néstor, ¿ahora sí vas a cocinar como una persona decente? ¡Pues no, mi siela! Aquí vamos de nuevo. Así que bueno, ¿vamos a ver el primer video? No creo poder lograrlo. Pero Néstor, ¿este video es un tutorial? Por supuesto que no, babosa. Yo no sé si esto es gracioso. Así que bueno, sobrinos, comencemos con esta receta de plan. No sé cómo vaya a salir esto, pero acompáñenme. Ingredientes. Una taza. Oye, ¿pero ese quién es? Tu hermana. No es broma, soy yo. Ternurita. Azúcar. Agua. Y un microondas. Oye, usa el horno hasta abajo de ti. Bueno, no sé usar el horno, solo sé usar el microondas, ¿ok? Gracias, producción. Dejen de criticarme. No. No faltaron ingredientes, perdón. Continuamos. Huevos. ¡Y se faltaron! ¡Gállate! ¡Ay, ya, pero no! Vainilla. Una coladera. Y muchas ganas de aprender. ¿Está bien? Sí. Por aquí. Comenzamos con la preparación, claro que sí. Así que vean esto. Una cucharada de azúcar. ¡Pup! Una cucharada de agua. Lo metemos al microondas por un minuto. Algunos centímetros más tarde. Estamos listos con esta mezcla. ¡Vean, sobrinos! ¡Ya quedó esto! Ahora dejamos enfriar. Mientras tanto, en otra taza vamos a hacer una preparación. Vamos a poner un huevo. No sé partir huevos. Media taza de leche. Producción, por favor. Quiero que huelan esta mezcla. ¡Ay, no, sí huele con el... No me voy a comer eso. Leche condensada es el siguiente ingrediente. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Es que me va a regañar mi mamá porque dice que mi ropa no se puede manchar. Tranquilo, tranquilo. Ya quedó. ¡Qué chillón! Media tapita de vainilla. Batimos con un tenedor. Y ahora ponemos esta mezcla aquí, con la coladera. Se quedó la yema aquí. ¡Qué mágico, ¿no? Y ahora lo ponemos en el microondas por un minuto. ¡Claro que sí! ¿Otra vez? Sí, otra vez. Este es el baile de la espera del microondas. Un minuto y 37 segundos más tarde. Sobrinos, estoy muy emocionado porque ya tenemos aquí el plan terminado. Por favor, acercamiento. Vean esto. Vamos a servirlo. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ya! Vamos a probarlo ahora sí. ¿Está rico? ¡Está bueno! ¡Está bueno, sobrinos, se los juro! Producción, por favor, probad. ¿Está bueno? ¡Está muy bueno! ¡Me metí así, sí, está muy bueno! ¡Rico, rico, 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 rico! No, si esto salió bien, va a ser mi receta favorita porque me mamo el... ¡No, mire! ¡Está muy bueno, está muy bueno! ¡Estoy en shock! ¿Lo logré? Pues vamos a la siguiente receta. Vale, aprueba. Bueno, sobrinos, pues ahora sí vamos con la siguiente receta que es un pastel de tres leches. Así que vamos a ver la receta en TikTok. Se ve complicado. Todo puede salir mal, pero vamos allá. Vamos a la cocina a comenzar. Ingredientes. Un bowl. Eso no es un ingrediente. Polvón para hornear. El que le faltó. El que le faltó. Este recipiente que no sé cómo se llama. Azúcar. Leche. Deslactosada porque somos intolerantes a la lactosa. Harina de trigo. Leche queñeche. 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 Ahora sí, vamos a empezar con esta preparación de la receta. ¿Voy contigo, Néstor? Muchas gracias, director creativo. Pasemos para la preparación. Tenemos que poner dos cucharadas de leche, así que una y dos. Oigan, se me olvidó decirles que también necesitamos aceite. Así que dos cucharadas de aceite. Perfecto. Perfecto. ¿Me puedes romper mi huevo, por favor? ¡Oh, no! Has flipado, ¿eh? Eso fue demasiado profesional. ¿Quieres tú hacer el video? ¡Me retiro! ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Rana y vamos a empezar con esta receta. Yo continuaré. Perdón, ¿te dolió? No, no, no. Estoy, estoy, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, seguro. ¿Todo bien? Ok. Ahora sí, vamos a emulsionar. ¿Cómo dijo emulsionar? No sé qué es emulsionar, pero así dijo la señora del tipo. Patir. Patir. Producción, ¿me ayuda? I need your help. 10 segundos, Mastar. Ahora sí, ¿3 cucharadas de azúcar? ¡Ya! ¡Légale! Mastar. Bueno, sobrinos, el siguiente paso es poner media taza de harina. Y media cucharadita de polvo para hornear. ¡Listo! Ahora sí, a menearlo de nuevo. ¿La producción me ayuda? Bueno, sobrinos, ya tenemos aquí lista la mezcla. En este momento tenemos que ponerla de un lado. Y a esto le vamos a poner grasita. O sea, le vamos a poner mantequillita. Claro que sí, por respectiva mantequillita. Así en todo le ponemos la mantequillita muy padre. Y ya que lo tengamos así, vamos a ponerle harinita. Así. Harinita, harinita, harinita. Harinita, como la de Bob Esponja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya con eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eres un genio? No sé. Lo que queda, lo revistas. Muchas gracias, producción. Y ahora sí, vertimos todo esto ahí. ¿No? Sí. Va. Lo vertimos de esta manera, muy fresco. Está quedando esto, claro que sí. ¿Producción me ayuda a poner lo que sobra? Sí, claro. Muchas gracias. Esta receta es básicamente hecha por la producción. ¿Ya quedó producción? Ya, ya, ja. ¡Excelente! Y ahora sí ha llegado la hora de ponerlo en el microondas. Por tres minutos, claro que sí. Vamos a ponerle tres y medio porque somos rebeldes. Y ahora hay que hacerle hoyitos con un tenedor. ¿Por qué? Porque la... Huele bien, ¿eh? ¡Corte! Siguiente paso, sobrinos, poner muchísima leche condensada. Junto con leche evaporada. Ya. No. Revolvemos. Colocamos esta mezcla. ¡Oh! Y esto lo voy a inventar yo, pero vamos a echarle así. ¿Qué es eso que suena, Néstor? Es el microondas porque ahí es otra preparación. ¿Qué es eso? Buena pregunta. Tenemos por acá leche evaporada junto con cajeta, así que vamos a revolverlo otra vez. Y se lo colocamos. Esto debe estar bien buenardo. Así que ahora hay que esperar como unos 10 minutos a que se enfríe y volvemos en breve. Y ahora sí, sobrinos. Ha llegado la hora de la verdad. De la aprobación. ¿Cómo se dice? Degustación. Uno, dos, tres. Está mejor de lo que yo creía. Está mejor de lo que yo creía. Producción, prueben esto, por favor. Está bueno. Se los juro que está bueno. No se me hace nada. Se los juro que está bueno. No se ve potable. Se ve muy seco. Eso sí. Está muy bueno. ¿Está seco al principio? Cuando lo sacas, cuando te lo metes aquí. Vale, ¿quieres probar? No. Pruébalo. No. Vamos, Vale. Vamos, vamos. Vamos, Vale. No se me hace potable. Se cayó. Se cayó el pedazo. Vamos, siguiente intento. ¿Calificación? Un sólido 10. Un, sí, un sólido 10. Un sólido 10. Está rico. Sí, está muy bueno. Y pues, bueno, sobrinos, espero que les haya gustado. Muchísimo este video. Recuerden que si fue así pueden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que yo soy Néstor, mejor conocido como el tío Néstor. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, sobrinos. Bye, bye. Bueno, sobrinos, pues vamos a continuar con la siguiente receta. Es que se me vengó la cama. O sea, es que voy contigo, Néstor.